¡Bug! ¿Te ha pasado que estás en tu celular o en una computadora y de repente el programa se cierra o marca error? ¡Eso puede ser un bug! ¡Bug en español quiere decir bicho! Pero en el mundo de la computación, ¡bug es un error en el código! Imagina que una app o un programa es como un platillo hecho con una receta. El chef que escribió la receta es el programador. Un error en la receta o un bug y las cosas pueden no salir tan bien. Un bug puede ser algo tan sencillo como una coma que falta o algo más complicado. Los programadores pasan horas debugging o depurando, tratando de encontrar bugs en sus enormes códigos. ¡Lo encontré!